A 85 días del inicio de la Copa Mundial Brasil 2014, fútbol y política en voto latino. Un recorrido histórico basado en el deporte, no exento del sentir latinoamericano. Capítulo 1. El inicio centenario. Capítulo 1. El denominado crack del 29, cimbronazo económico del mercado de valores en Estados Unidos, marcaba a fuego un momento de tensión a nivel mundial que se chocaba y que seguramente servía como herramienta para la distracción con la organización de la primera Copa del Mundo disputada en Uruguay en 1930. La crisis de la Bolsa de Nueva York y el derrumbe de los precios internacionales arrastraba al abismo a varios gobiernos latinoamericanos. Paralelamente, el por entonces presidente de la FIFA, don Julius Rimet, se encargaba de llevar él mismo desde Francia hacia tierras charrúas el trofeo que llevaba su nombre. Un poco egocéntrico, ¿eh, señor? Los uruguayos, que venían de obtener los Juegos Olímpicos disputados en París 1924 y Amsterdam 1928, le presentaban al mundo su estadio centenario. El mismo fue construido en solo ocho meses y se denominaba de esa manera en alusión a conmemorarse los 100 años de la Jura de la Constitución, que un siglo antes había negado los derechos civiles a mujeres, analfabetos y a los pobres de la nación. En el torneo participaron 13 selecciones, desdoblados entre americanos y europeos. Al fútbol se jugó solo en sedes del Montevideo que tres años después sufriría el golpe de Estado orquestado por Gabriel Terra, líder del Partido Nacional, que con su dictadura, entre otros males, disolvió al Parlamento, censuró a la prensa, rompió relaciones diplomáticas con el socialismo de la Unión Soviética y reconoció como par al gobierno del dictador español Francisco Franco. En esos tiempos del fútbol se veía el liderazgo de los sudamericanos por sobre el resto. La potencia deportiva se vio evidenciada al disputarse la final que Uruguay le ganó a Argentina por 4 a 2. Los nombres goleadores del local, José Pedro Sea o del argento Guillermo Estabile, rodaban con la redonda a nivel mundial como referencia de una victoria meramente deportiva. De esta parte del mapa también les llegaban a los habitantes del mundo otros apellidos, los mal promocionados. Augusto César Sandino, el nicaragüense que alzaba a los campesinos contra la ocupación y la intervención norteamericana en sus tierras. Hernando Siles, a quien los amantes del fútbol conocen por el nombre del Estadio de la Paz en Bolivia, pero quizás no tanto por haber sido un presidente que fue tumbado por el precio del estaño, a manos de un golpe de Estado que lo obligó a exiliarse en Chile. O Hipólito Yrigoyen, quien dos años después de haber arrasado en las urnas con su corte de organización popular, sufrió el primer golpe de Estado en la Argentina. Uruguayos y argentinos sueñan que al cumplirse los 100 años de su lanzamiento, el Mundial de Fútbol 2030 se pueda disputar con la organización conjunta. En tanto, la historia política de Latinoamérica, que no sabe de futurismos, trabaja y construye conciencia social para que los fantasmas del pasado no reaparezcan en su centenario. Fútbol y política, en voto latino, la pasión de la conciencia. Fútbol y política, en voto latino, la pasión de la conciencia.